¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dudes en pasarte por su terraza y tomarte sus excelentes cafés, siempre acompañado de buena música. ¡Te esperan! ¡Suscríbete al canal! Y ahora conoceremos un poquito más de Grupo Homo. Su equipo humano lleva alojando a personas de todo el mundo desde hace más de 22 años, fruto de la experiencia que se forja con trabajo y dedicación día a día, disponiendo de miles de alojamientos de todo tipo en 24 países, trabajando con un conjunto de empresas asociadas que hacen posible la cooperación en vez de la competitividad. Saben que la inteligencia colectiva es la mejor manera de dar el mejor servicio en sus alojamientos y conseguir adecuarlo al presupuesto de cada uno de los clientes. Calidad y precio son sus normas básicas. Una detallada selección de los alojamientos asegura al viajero una respuesta en servicios y un seguimiento que solo los profesionales del sector pueden ofrecer. Son especialistas en corta y media estancia, vacacional o de trabajo. Su propósito es hacerte sentir una experiencia única en tus viajes. En dos palabras, disfrute y satisfacción. Y la ganadora para el grupo Homo es María José Leñero, aunque no reconozco muy bien el establecimiento en el que ha consumido. Así que nada, enhorabuena a las dos y nosotros paramos un momentito y enseguida comenzamos con el Fogón con Raquel Criado.